Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta, ¿me permiten?, ¿cuántas veces habían venido ustedes antes a la casa de Nariño a un encuentro como este? En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿por qué hago esa pregunta?, no por pretencioso ni mucho menos, sino porque creo que la vida es de mensajes, la vida es de señales, la vida es de símbolos también y ustedes lo saben mejor que cualquiera, porque gran parte de nuestra herencia ancestral que compartimos como nación con los pueblos indígenas todos está en los simbolismos, en la forma como transmitimos con los mensajes. Me gustó mucho lo que dijo, repíteme tu nombre, Miriam, me gustó mucho lo que dijiste y lo que dijo también otro de los compañeros cuando dijo que esta era nuestra maloca y es verdad, esta casa de Nariño es la maloca de los colombianos y aquí esta es la casa de todos y el mensaje de hoy es muy claro, esta es la casa de todos y estamos conmemorando este Día Internacional de los Pueblos Indígenas en nuestra casa, no es la casa del presidente, es la casa de los colombianos, es nuestra maloca. Yo sé que existen frustraciones, como es obvio que al final de cuentas nosotros entendemos que el Estado muchas veces ha quedado mal, muchas veces inclusive la palabra del Estado o de los gobernantes les termina siendo puesta en duda de pronto por la inefectividad de muchas acciones o porque se hacen compromisos sin tener los recursos o porque se pierden las responsabilidades en el peregrinaje burocrático, todo eso yo lo entiendo. Pero yo creo que empecemos por el símbolo y pasemos del símbolo al mensaje. Yo llevo dos días en la presidencia, entonces decirles a ustedes que aquí las cosas se resuelven de un día para otro es difícil, ustedes saben que no ocurre así, pero le estamos poniendo el pecho a los retos y sobre todo nosotros no podemos hacer milagros, no podemos llegar aquí con una varita mágica y pretender que en pocos días todo lo que viene de frustraciones acumuladas se va a resolver, pero lo que sí es que vamos a dialogar para buscarle soluciones. Yo valoro muchísimo la riqueza que representa para un país sus pueblos indígenas. Nosotros somos uno de los países con una mayor diversidad cultural, del mundo, del mundo. Entonces, ¿qué espero yo? Primero, que este diálogo lo convirtamos en un espacio activo, frecuente, donde nos digamos las cosas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Nosotros los colombianos hablamos mucho de nuestros derechos, nos encanta invocar los derechos, pero también tenemos que concentrarnos en nuestros deberes, tienen que ser las dos cosas. Los derechos de las comunidades indígenas, los derechos a los que puede acudir cualquier ciudadano, los derechos constitucionales, pero también los deberes de todos. ¿Cuál creo yo que es el mayor deber? Nosotros tenemos en medio de nuestra diversidad reconocida, hay algo que nos une que se llama la Constitución. La Constitución es el gran acuerdo social donde todos confluimos. Y yo quiero cumplir la Constitución y la ley en lo que tiene que ver con garantizar esos espacios de diversidad y convertirlo además en la oportunidad de construir algo mucho más sólido en el tiempo. Por eso lo que les digo es, vamos a trabajar con la directora del Departamento Nacional de Planeación para que nuestro Plan Nacional de Desarrollo sea construido en esta conversación de abajo hacia arriba con todos los grupos que deben participar en la sociedad. Y yo quisiera que tuviéramos, como se los dije, ese capítulo hacia los pueblos indígenas. Yo entendí la preocupación de ustedes con respecto a los recursos de inversión y la entiendo, pero también es importante que la asignación sea una transversalidad, es decir, que todos los programas del Estado en educación, en salud, en vivienda, en transporte, tengan también el elemento de la transversalidad donde podamos atender necesidades puntuales de las comunidades indígenas. Si son temas de vías terciarias, si son temas de política ambiental, si son temas de desarrollo productivo, si son temas de conectividad, si son temas de comercialización, si son temas de protección de la propiedad intelectual. En fin, yo creo que ese compromiso está allí. Y quiero, como presidente de la República, estar encima para que eso sea así. Y me complace mucho que la ministra del Interior, que ha tenido además el deseo de propiciar este encuentro, de que esto se traduzca en resultados, pues con ella vamos a estar trabajando activamente para que sea así. ¿Qué espero yo? Yo espero que nosotros abordemos asuntos como los que ustedes han planteado acá en bastantes frentes, educación y tener esas particularidades, lógico, pero yo también quiero que el país conozca a su riqueza indígena. Perdónenme que yo lo diga así de franco, a veces es triste, en los colegios no se enseña. ¿Cuántos niños en los colegios saben cuántos pueblos indígenas tiene Colombia? ¿En cuántos municipios, en cuántos departamentos? ¿Cuáles son los saberes? Que son saberes vivos. Es que esta riqueza no es una riqueza muerta, es una riqueza viva. Entonces, yo quiero que en el marco de este bicentenario que tenemos que celebrar, sea esa la ocasión para poner sobre el debate público el rescatar esos saberes de nuestros pueblos indígenas. Y valoro muchísimo la propuesta, vamos a hacer los talleres construyendo país, cada ocho días vamos a estar yendo a algún lugar del territorio. Y me parece que vamos a buscar la coincidencia en la serranía, vamos también a buscar la coincidencia cuando estemos yendo al Cauca, a Nariño. Miren, yo les quiero decir una cosa, yo respeto el derecho que tienen los ciudadanos a expresar sus frustraciones, yo respeto cuando se habla, por ejemplo, de la protesta social, yo no entiendo. Pero yo muchas veces me he sentado a preguntar, hombre, ¿por qué protestamos los seres humanos? Los seres humanos protestamos cuando ya definitivamente es el último recurso que nos queda y mucho más cuando se nos ha incumplido y mucho más cuando no se han visto que las cosas prosperan. Lo entiendo. Pero yo quiero empezar a hacer la diferencia desde el Estado. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si hay diálogo social y si hay un diálogo social que empieza desde la confianza, donde no nos engañamos, no está el Estado diciendo es que voy a cumplir un poco de cosas a las que ni siquiera le he asignado los recursos, sino que lo que va comprometiendo lo va cumpliendo, le devolvemos un valor a la palabra del Estado y esa construcción de confianza a partir del diálogo social se vuelve un mecanismo para prevenir, para que no sea la protesta la única forma de hacernos escuchar. Y por eso para mí los planes que podamos hacer en materia de salud, materia de educación son vitales y quiero hacer esa mención puntual al Departamento de La Guajira también. Yo estuve en mis últimos días de campaña, en un recorrido que me llenó de orgullo, estuvimos en Uribia, estuvimos en Río Hache, estuvimos en San Juan del Cesar, estuvimos en Maicao, tuvimos un encuentro muy bonito con la comunidad guayú y les dije a mí me duele cada vez que se presenta un incidente de desnutrición, me duele. Ahora, nosotros tenemos que en estos cuatro años poder terminar bien los proyectos que hay de irrigación y de doble propósito en la provisión de agua y garantizar el acceso. A mí también, por ejemplo, me parece importante que el país debata con total tranquilidad qué va a pasar con las regalías, porque las regalías tenemos que ayudar, sí, en las regiones productoras para que pueda haber para todos, pero ojalá que los recursos se inviertan en cosas que son necesidades básicas de las comunidades, salud, educación, acueducto, tercera edad, primera infancia. A mí me parece, por ejemplo, importantísimo que nosotros planteemos una agenda ambiental donde ese diálogo de saberes contribuye a la protección del medio ambiente y sobre todo en un esquema que yo se lo digo acá a mis hermanitos mayores y es hablar de la Sierra Nevada de Santa Marta, es hablar de un corredor ambiental único en el mundo, único en el mundo porque podemos tener altitudes propias de las mayores concentraciones de frío y en el filo del corredor montañoso encontrarnos con el nivel del mar, no encuentro en el mundo una riqueza con tantos microclimas y entonces cuando uno ve esa riqueza uno se da cuenta que inclusive las comunidades para preservarse a lo largo de la historia han apelado a una frase que yo ahora la he incorporado hace tiempo en el discurso que es producir conservando, conservar produciendo. Si vamos a producir algo es conservando y podemos también conservar en la medida que sabemos producir y entonces eso es el cuidado de los acuíferos, ese es el cuidado de las fuentes, ese es el cuidado de las flores, el cuidado de la fauna, que si se van a desarrollar actividades productivas entonces poner los mejores estándares y esos son saberes que vienen también también de las comunidades. Entonces, mi invitación a todos ustedes con esta reunión es a que éste sea una oportunidad viva de diálogo social con el gobierno, con los ministerios, pensando en el desarrollo de este país. Yo veo la preocupación de la Comunicidad Yuma y la de muchos de ustedes, claro, yo entiendo que se han sentido muchas veces abandonados por parte del Estado y es cierto, pero creemos la oportunidad para cambiarlo. Yo llevo dos días y yo lo que quiero con esto es decirles vamos a trabajar con intensidad, construyámoslo, hagámoslo. Este día internacional para mí tenemos que convertirlo además en una oportunidad donde le vayamos dando cada vez más realce todos los años. Los quiero invitar de corazón a que sean parte activa de la construcción de este país en estos cuatro años. De mí van a tener siempre toda la disposición a escuchar, toda la disposición a dialogar y toda la disposición a que hagamos país, construyamos país juntos. Entonces, los quiero agradecer por su presencia en esta, en su casa, en su maloca. Y quería decirles, los que quieran, por supuesto, porque no es una obligación ni más faltaba, que me honraría a mí hoy que en este salón, en el Salón Bolívar, que tiene el nombre nuestro libertador en la Casa de Nariño, pudiéramos tomarnos una foto oficial de este diálogo que se inicia hoy, para que esa sea una forma de transmitirle al país que el Día Mundial de las Comunidades Indígenas es un día que para el presidente de la República, en representación de la unidad nacional, del país nacional, es un día para conmemorarlo y celebrarlo con alegría. Muchísimas gracias.